Buenas tardes para todos. Nosotros decimos buenas tardes porque ya son como las 5 y pico de la tarde en este martes 13 de octubre. Como siempre para toda la semana, leche comestible, más leche en polvo, más verduras que se necesitan. Todo lo que se necesita para el comedor, que Paola, después durante toda la semana, más la ayuda de otros padrinos, que cada vez son más escasos los padrinos, pero bueno. La mayor necesidad es alimento. La mayor necesidad es alimento. Sí, la verdad que sí. Bueno, se sigue atravesando el tema de la pandemia, se la sigue remando como uno se puede. Y los alimentos de los perecederos son lo más importante en estos momentos para nosotros acá en el comedor. Nosotros como Fundación, en todos lados, también alimento para Chaco, también alimento para Formosa, también alimento para Salta, también alimento para algunas familias que aparte nosotros, a través de Analia, a través de la crisis, a través de todo, estamos colaborando. Bueno, decirles que necesitamos de tu mano. Fundación lo nuestro, arroba gmail.com y lo nuestro fundación en redes sociales. Esperamos tu mano, juntamos la nuestra para el hermano que más lo necesite. Te esperamos. Como siempre, gracias y más gracias, porque ustedes nos ayudan a nosotros, a la Fundación, a llegar a nuestros hermanos que nos necesitan, a todos. Yo voy a pegar otro mangazo personal, así que aprovecho que estoy acá y le voy a pegar un mangazo personal a todos ustedes, porque en dos días, el 13 al 15 va a ser mi cumpleaños, y normalmente, hasta ahora, cada año viene aumentando, siempre son más de mil personas las que me saludan para mi cumpleaños. Entonces, como son tantos, como venimos trabajando tanto durante tantos años, entonces yo les digo, aprovecho mi cumpleaños y quiero esto de regalo, alimento para mi cumpleaños, el que no lo pueda traer con nosotros, o una fotito, o me dice José, ya te hice el regalo, y ya sé que lo pusieron en alguna iglesia, en algún lugar que lo necesiten. Así que, para todas aquellas miles de personas que me conocen, para los miles que me saludan todos los años, ese es el pedido para mi cumpleaños, el mangazo de mi cumpleaños. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Bendiciones.